Yo creo que estos espacios son muy importantes porque todos debemos entrar en esa etapa de la tecnología, donde no nos podemos sacar atrás, somos algunos municipios en los que vamos unos más adelantados que otros, pero estos espacios son necesarios y son la forma como uno puede, a través de las experiencias y los conocimientos de los diferentes municipios, de los estados que están viniendo acá, organizaciones, empresas, que nosotros podemos mejorar y es lo que buscamos. La ponencia que nosotros presentamos es que lo primero, los municipios entramos en una etapa de reformulación de los nuevos planes de ordenamiento territorial, en el cual ese tema de la Smart City, la tecnología, lo que está promoviendo las TIC en temas de transparencia, de conectividad, de gobierno en línea, debemos entrar. Entonces es la oportunidad para que cada uno de los planes de ordenamiento proyecte su territorio en el largo plazo, porque no es fácil, todas las tecnologías en ocasiones, y eso es lo que hay que entrar a analizar frente a los resultados que uno espera. No siempre una tecnología me conduce a un buen resultado, o me puede conducir, pero ¿a qué costos? Yo admiro mucho lo que están haciendo en movilidad, esas infraestructuras que ustedes han hecho, es admirable, y verlos en ese trabajo, en lo regional, la articulación con los demás municipios que forman parte del eje cafetero. Lo que están tratando de hacer en la corzón del aeropuerto es algo que nosotros admiramos y estamos aprendiendo de ustedes. El otro tema es cómo han sostenido esa cultura del café, a pesar de los cambios de las épocas, porque se sabe que hoy no es la misma realidad de otros años, pero ustedes mantienen vivo a esa tradición y esa actividad económica. Gracias por ver el video. Gracias.